Hola, estamos aquí un grupo de voluntarias y voluntarias y voluntarios que vienen de Elche, venimos de Elche, de la Vega Baja, del Segura, y estamos haciendo las labores de recogida de todos estos residuos sólidos que tenemos en una de las azarbes del río Segura, azarbe de Pineda, que está entre Salpulgencio y Elche, cerca de Dolores y muy cerquita de la desembocadura de Guardamal. Como veis, los residuos sólidos proceden del uso doméstico y también otros fitosanitarios de la agricultura. Esta labor también queremos denunciarla, que el mantenimiento y limpieza de estas azarbes y de nuestros corredores corresponderían a todas las administraciones, empezando por la Confederación Hidrográfica del Segura, comunidades de regantes, administraciones locales, etc. Y aquí estamos los voluntarios. Hemos recogido alrededor de 10 toneladas de residuos sólidos en base de ceramas que recojan el ayuntamiento que nos va a atrever la colaboración.